Domingo Cavallo anticipó pronósticos negativos para la gestión de Macri. El ex ministro de Economía advirtió que puede ocurrir lo mismo que en 2001 si no cierra el déficit fiscal. Marcos Diosques era un hombre de corazón gigante cuyo norte era ayudar. Así lo definió su amigo Sebastián Pérez Royate. En tanto, la policía detuvo a un jugador de fútbol de la liga sospechoso de ser el conductor del vehículo que fue encontrado y secuestrado. Las veredas adyacentes a la Plaza Independencia serán más anchas. La medida adoptada por la Subsecretaría de Planificación Urbana será para desalentar el tránsito en el centro capitalino. Tendrán 7 metros. Atlético derrotó a Peñarol. Con un golazo de Leandro Díaz, el decano se quedó con un partido clave de cara a la clasificación a la siguiente fase de la Copa. 60 segundos de noticias por LB12.